Buenos días, buenos días. Un problema técnico, gracias por la oportunidad. Un saludo a ti, a los televidentes, a los oyentes, a quienes puedan accesar por redes sociales. Como tú lo indicas, alcancé a escucharte que ayer hubo una reunión con la nueva ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, y en efecto así se dio, así lo dimos a conocer Zuntrax, a la opinión pública, antes de la reunión y posteriormente en los resultados de la misma. Nosotros ayer tratamos con la autoridad en el Ministerio de Trabajo, la ministra, viceministro, director de inspecciones, la directora nacional general del Ministerio de Trabajo y otros asesores, varios temas, entre ellos el tema de las cuentas de Zuntrax. Nosotros hemos explicado a la ministra, la recibimos aquí el viernes pasado, todavía la ministra designada, ya ahora en propiedad del cargo, volvimos a reiterar nuestro planteamiento en torno a las cuentas de Zuntra. Como el país conoce, aquí se ha actuado de forma vil, cobarde, delincuencial contra Zuntra. Esta fue una maniobra del señor Cortizo, Carrizo y Melillo, quienes en esta operación simplemente cerraron cuentas sin ningún tipo de argumento de orden ilegal. Y en el caso de la caja de ahorro, el señor Melillo, para tratar de justificar sus actos delincuenciales, lo que contesta en varios de los procesos que enjuagamos nosotros, es que hay una cláusula con la cual él puede recibir el contrato. Se escuda detrás de esa cláusula abusiva frente al acto delictivo cometido. Entonces, lo que hemos procedido es explicar todo este tema, explicar que la represión se ha dado y se mantiene por casi ocho meses. Explicamos que en este país, como todos conocemos, en el sistema bancario, se lavó plata del narcotráfico como la de Rayo Montaño, en fin, varios bancos vinculados, ninguno sancionado, a nadie se le cerró sus cuentas. Otros casos de condenados por otro tipo de delitos no se le cierran cuentas ni a sus empresas, ni a sus personas, pero a Zuntra, a la cooperativa Zuntra, de servicio RL, a diecisiete miembros de la Junta de Metida de Zuntra se le cerraron sus cuentas. Naturalmente, todo esto ha sido objeto de una serie de acciones que Zuntra, desde el punto de vista legal, tanto nacional como internacional, han emprendido para hacer restituir y valer su derecho legítimo de tener cuentas de recursos que son netamente legítimos. Zuntra, sus recursos provienen del trabajo de sus miembros que cotizamos a nuestra organización, de nuestro salario, no hay transacción dudosa ninguna, a pesar de la irresponsabilidad y como parte del medio de reprimir al Zuntra publicara el diario La Estrella de Panamá de forma malintencionada, en combinación confusional de la caja de ahorro que había movimientos extraños vinculados al terrorismo. Como el país conoce, si alguien aquí estuviera vinculado al terrorismo estaría hablando por televisión contigo en estos momentos. Y desde el mismo acto en el que hubieran esas denuncias se hubiese hecho y se hubiese trabajado jurídicamente hubiesen captura. Esto no ha podido ser porque esta es una mentira, mentira que han tratado de sembrar en la cabeza de la población. Pero hay algo que me he puesto a pensar. Ustedes no han pensado hacer un banco. Ojalá tuviéramos todos los fondos para hacer un banco. La desgracia de esto también es que hay que pasar por la superintendencia del banco para que dé la aprobación. Es una aspiración. En otros países del mundo hay bancos obreros. El banco obrero no es adueña. Si todo esto nos enseña que debemos dar pasos, en Suntra hemos diseñado una forma de enfrentar esta situación pero además de ver en perspectiva hacia el futuro. Ya veremos esas posibilidades también concretamente porque creemos que esta situación que ha pasado no va a volver a pasar. Aunque hayan delincuentes que quieran volver a activar una cosa como esta tendrán que enfrentar a nuestro entender nuestra forma organizada de romper este tipo de situación pero además de hacer valer derechos legítimos. Y esa que tú mencionas puede ser una vía. No obstante después de hecho el planteamiento a la ministra concluimos que creo que es la parte más importante quizás de la reunión del día de ayer es instalar mesas de trabajo para ver este tema pero adicionalmente a este tema tratamos con la ministra los temas de la Dirección General de Trabajo donde se presentan los plios de peticiones se notifican donde está también el Departamento de Organizaciones Sociales hablamos sobre las inspecciones la Dirección Nacional de Inspecciones las necesidades que tenemos en materia de esa situación los oficiales de seguridad en obra hacer cumplir los mecanismos de protección de la vida la integridad y la seguridad física a los trabajadores hablamos también de otros temas que a nosotros nos interesa ver como es el tema de formación profesional de nuestra representación en el INADE y de los cursos que de alguna manera como forma de pilotaje hemos realizado en determinado momento con empresarios del sindicato INADE la presidenta INADE es la ministra de Trabajo por ley así que también hemos hablado de ese tema hemos hablado con la ministra con relación a temas concernientes como por ejemplo las políticas públicas que hemos escuchado en torno a trabajo en el área de la construcción nosotros queremos entrar a discutir este tema hay mucha mano de obra de obrero de la construcción desempleada en este momento y queremos ver esas intenciones y planes de desarrollo de obras por parte del gobierno y discutir sobre esa base también atendiendo a las necesidades que tenga el país pero atendiendo también a las reglas del pueblo en materia de construcción que rige la relación obrero patronal hemos hablado la necesidad de una ley general en materia de salud y seguridad que no existe en Panamá y naturalmente esto hay que perfeccionar no solo para la construcción sino para el resto de las actividades hablamos del alto pago de la tributación de impuestos sobre la renta que paga el trabajador de la construcción los descuentos excesivos etcétera que también hemos tratado en distintas administraciones hablamos de la necesidad de una jubilación justa al sector de los trabajadores de alto riesgo en este caso trabajadores de la construcción que es necesaria y que hemos planteado como reivindicación hace mucho tiempo y también hicimos constar nuestra posición en torno al tema del seguro social hablamos de la cooperativa Suntre la persecución contra sus cuentas y la maniobra politiquera de quien estuvo al frente del IPACOP en torno al tema de esta entidad que siendo aún personalidad jurídica distinta y tutelada por distintas normas no menos cierto es que el propio código de trabajo también habla de la promoción del mundo cooperativo y es parte de lo que nosotros estamos denunciando con relación a este tema le hablamos a la ministra de los procesos que hemos presentado en UIT y que a ella le corresponderá enfrentar en torno a la violación de la libertad sindical así que estos son los temas de fondo y obviamente el tema que digamos es principal en estos momentos tiene que ver con las cuentas de Suntra así que la conclusión como digo es crear mesas de trabajo nosotros consideramos que ese es un elemento importante y que debe dar como resultado respuestas serias legales en torno a este problema que se ha generado y entonces el desarrollo del resto de la agenda lo vemos como en la cotidianidad en materia de construcción de lo que generalmente se debate se discute con las autoridades del trabajo o los empresarios la razón sin ecualón resulta es ver en efecto y defender los intereses de los trabajadores de la construcción y esperamos para que esto se pueda desarrollar y resolver Saúl suerte en esta nueva afrenta y a ver si se solucionan estos problemas del sindicato único de trabajadores de la construcción y sus cuentas bancarias muy bien como no gracias gracias a ti bueno esta reunión entre la ministra Jacqueline Muñoz y el sindicato único de trabajadores de la construcción